Bienvenidos a esta práctica de autocompasión. En esta práctica desarrollaremos pensamientos y sentimientos de autocompasión dirigidos hacia nuestro propio estrés, dificultades y nuestro propio sufrimiento. Comencemos por encontrar una postura física estable y si estar sentado es doloroso o incómodo para ti. Puedes practicar en cualquier otra posición que te permita sentir y al mismo tiempo poder estar alerta y despierto. Ahora realizaremos tres respiraciones profundas inspirando por la nariz y expirando por la boca soltando todo el aire. Bien, inspiramos por la nariz, expiramos por la boca, otra vez. Una última vez. Dejando que la respiración ahora se asiente con naturalidad siempre por la nariz. Sintiendo la relajación en la frente, en los ojos, en la mandíbula y en toda la cara. Sintiendo relajación en el cuello, en los hombros, en el abdomen. Simplemente inhalando y exhalando. Ahora vamos a realizar una práctica de atención a la respiración durante cinco minutos. Cada vez que notes que tu mente se distrae con pensamientos, imágenes o ideas, simplemente trae de vuelta tu atención a la respiración, sin juzgarte. En cinco minutos escucharás una campana y seguiremos con el resto de la práctica. Gracias. 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 Ahora trae a tu mente a un ser querido e imagina a este ser querido en algún recuerdo favorito para ti. Y simplemente nota cómo te sientes cuando recuerdas a este ser querido y nota si surgen pensamientos positivos o sentimientos de gratitud o afecto o cierta calidez en el corazón al pensar en este ser querido. Y ahora imagina o recuerda algún momento en el que este ser querido haya sufrido de alguna manera, haya pasado por alguna dificultad o haya estado enfermo o enferma. Y nota cómo te sientes al pensar en este ser querido sufriendo. Elige enfocar tu atención en cualquier sentimiento de ternura o de aliviar el sufrimiento de tu ser querido. Y en el silencio de tu mente repite estas frases dirigidas a tu ser querido. Que estés libre de sufrimiento. Que puedas encontrar la paz y la alegría. Imagínate a ti mismo ahora como un niño o niña pequeño o a alguna edad que puedas recordar tu propia niñez. Imagina que puedes ver a este niño o niña en frente tuyo. Si es que este niño o niña estuviera sufriendo o sintiera algún dolor, ¿no sentirías un impulso de querer aliviar su sufrimiento? ¿No te nacería naturalmente el impulso de relacionarte con este niño desde un sentido natural de cuidado, de ternura, de protección? Y deja que este sentimiento de compasión hacia este niño o niña que eres tú surja en tu corazón. Y silenciosamente repite las siguientes frases dirigidas hacia este niño o esta niña. Que puedas estar libre de todo sufrimiento. Que puedas experimentar la paz y la alegría. Trae a tu mente ahora algún momento posterior en tu vida donde estuviste enfermo o te dolía algo. O quizá viviste alguna situación de pérdida o desilusión. Y simplemente observa cómo te sientes cuando recuerdas esa experiencia. Y tal y como respondiste al sentimiento de un ser querido y hacia el niño o niña que fuiste tú, con sentimientos de preocupación o ternura, de cuidado y deseo de ayudar, puedes ofrecerte a ti mismo esta misma compasión con sentimientos de amor y de cariño hacia ti mismo. Y silenciosamente repite estas frases. Que pueda estar libre de sufrimiento. Que pueda experimentar la paz y la alegría. Ahora te invito a crear en tu propia mente una imagen compasiva. Una imagen que encarne las cualidades de la sabiduría, la fortaleza, la aceptación, el amor y el cuidado para ti. Puede ser la imagen de una persona sabia que tú respetes profundamente. Una figura religiosa o un símbolo que para ti represente la compasión. Puede también ser una imagen de la naturaleza, como un océano azul profundo y expansivo. O un árbol grande, bien enraizado en la tierra. O quizás la imagen del sol, que irradia toda su luz y calor hacia todos los seres, sin ninguna preferencia o discriminación. Tómate un tiempo para elegir tu propia imagen compasiva y evocarla en tu mente. Imagínate a ti mismo frente a esta presencia, a esta fuente de compasión. Imagina que eres el recipiente de esta gran compasión que emana de este ser compasivo. En la presencia de este ser compasivo, imagina que puedes ser completamente tú mismo, ya que no hay juicios, sino total aceptación por todo lo que eres. Y permítete descansar en el sentimiento de compasión y aceptación incondicional. Imagina que mientras estás en la presencia de este ser compasivo, esta energía despierta en ti mismo tu propia fuente de fortaleza, de sabiduría y de compasión. Sintiendo esta renovación al contactar con tu propia fuente de fortaleza y compasión. Puedes recitar en tu propia mente estas frases dirigidas hacia ti mismo. Que yo pueda estar libre de sufrimiento. Que yo pueda experimentar la paz y la alegría. Lleva la atención hacia el área de tu corazón. Incluso puedes llevar una o ambas manos hacia el centro de tu pecho. Y nota como este área del cuerpo sutilmente se expande a medida que inhalas y se relaja cuando exhalas. Por algunas respiraciones, imagina que puedes inhalar desde el centro del pecho. Expandiendo tu pecho, tus pulmones y tu corazón. E imagina que puedes exhalar directamente desde el centro de tu pecho. Inhalando en el corazón y exhalando en el corazón. Trae a tu mente algo que esté creando estrés o dolor o sufrimiento en ti, en este momento de tu vida, en el presente. Y nota como te sientes cuando piensas en esta situación. Y ahora, considera la posibilidad de que esta fuente de dolor o sufrimiento no te aísle de los demás, sino que es parte de la experiencia de ser un ser humano. Y al igual que tú, muchísimas personas saben lo que significa sentir este dolor, esta pérdida, esta rabia o estas dudas. Al inhalar, imagina que puedes inspirar todos estos sentimientos que esta experiencia te trae. Y al exhalar, abre tu corazón a esta experiencia en lugar de cerrar el corazón a esta experiencia difícil. Déjate tocar por esta experiencia y al exhalar, imagina que puedes enviar compasión hacia ti mismo, hacia ti misma y hacia la infinidad de personas de este planeta que puedan estar sufriendo de la misma manera o de una manera similar en este momento. Y al exhalar, abre tu corazón a esta experiencia en lugar de cerrar el corazón a esta experiencia difícil. Al inhalar, abriendo tu corazón hacia esta experiencia difícil. Y al exhalar, enviando compasión hacia ti mismo y hacia todos los demás que también estén sufriendo de este mismo modo. Y en el silencio de tu mente, puedes recitar las siguientes frases. Que todos estemos libres de sufrimiento. Permite que cada uno de nosotros encontremos la paz y la alegría. Permite que tu corazón sea tocado por estos sentimientos de calidez, ternura y de cuidado hacia tus propias necesidades. Y por unos instantes, lleva de nuevo tu atención a tu respiración. Ternura y de cuidado. Gracias por ver el video.